Sí, es natural que esto suceda porque se trata de cambios en los contenidos, de libros, de texto y el conservadurismo pues siempre se ha opuesto a la educación pública, a los contenidos de los libros solamente cuando ellos los hacen. Abandonaron la historia, hicieron un hablado de civismo, la ética. Unos momentos después... De modo que tenemos que ver quiénes están promoviendo estos amparos y vamos a defender la necesidad de que se reformen los contenidos de los libros porque ya no estamos en el periodo neoliberal, ya queremos que la educación sea científica pero básicamente humanista, que haya un tronco común en donde nada humano nos sea ajeno y a partir de ahí científicos y matemáticos y biólogos. La CEP ya anunció que va a impugnar esta resolución judicial, este freno al plan sin embargo quería preguntarle si van a acatar precisamente esta resolución de frenarlo o se sigue implementando el programa. Siempre, siempre, siempre nos apegamos a lo que decide el Poder Judicial somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, nada más que no nos dejamos y qué bien que me lo dices porque fíjate que yo no sabía entonces ahora le voy a dar seguimiento. ¿Se puede decir que en este momento no se está aplicando el nuevo plan educativo con base en esta resolución judicial? No tengo la información que me pides, pero voy a indagar y sí vamos a ver quién fue el juez, por qué razón y acuérdense que son varias instancias, un proceso de estos. ¿Se puede acudir a otra instancia? Y ya lo sabíamos lo de los libros, pues imagínense que quisieran los conservadores, que continuara la inmoralidad, la hipocresía, el clasismo, el racismo. Ayer hablaba yo de la canción de Facundo Cabral, decía yo pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.